Música Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó Música El cacal donde el amor nos hizo, ya está tan solito desde que ya no te veo Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar Música Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Música Ya no vendrás ni un recuerdo de tu silla donde voy Música Sujo al mirar, en los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Música Música Veinte cartas ya van que te mando Pero aún no tengo, aún no contesto Música Será porque no las has leído O porque no te causan ninguna preocupación Música Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar Música Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Música Ya no vendrás y tu recuerdo me expresa donde voy Música Sujo al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Un saludo a toda la gente que nos sigue por las redes sociales De parte de los amigos como Rosy Reyes Saludos Ocos 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 Gracias.